hola a todos soy Luis Hank bienvenidos a este vídeo voy a intentar ir al grano para dejarlo lo más cortito posible y es que ya inició el segundo evento de pvp de este año muy bien es prácticamente el mismo evento así que si no han visto la guía del evento anterior se las dejo aquí enlazadas para que puedan verla y ahí están todos los detalles vale básicamente es lo mismo obviamente hay diferencias por ejemplo las fechas este segundo evento inició el jueves 29 de junio y va a terminar el martes 11 de julio son las mismas dinámicas va a haber cajitas por hacer misiones diarias de cirodil o de la ciudad imperial o de battlegrounds va a haber bonus de experiencia va a haber bonus de puntos de alianza no sé si de tel bar no decía pero seguramente sí va a haber tickets diarios también los tickets diarios se van a poder conseguir dos con la primera misión de la ciudad imperial o de campos de batalla y uno con la primera misión al día que hagamos de la ciudad imperial y los fines de semana va a estar la mercader dorada vendiendo joyería me parece el primer fin de semana y anillos dorados el segundo fin de semana con relación a los sets de pvp muy bien ahora básicamente es el mismo evento pero bueno hay algunas diferencias la primera es que hay nuevos estilos que se consiguen durante este evento se pueden conseguir las piezas de armadura de sentinela de san kretor matando a jefes de la ciudad imperial ya sea en la parte superior o en las alcantarillas también se pueden conseguir las páginas de arma de sentinela de san kretor estas pueden salir ocasionalmente en las cajitas de evento también otra diferencia es que bueno el empresario va a tener bueno básicamente lo mismo pero ya está disponible la tercera pieza de la skin también bueno los indrix de hecho no es diferencial los indrix van a estar exactamente los mismos están disponibles las plumas las vallas del indrix luminoso y del indrix glacial y las mascotas temáticas de estos mismos dos indrix vale entonces bueno a partir de ahorita ya está el evento disfrútenlo mucho recuerden ver el otro vídeo que es el que tiene toda la información y que espero les aclare la mayoría de las dudas si no bueno pueden dejármelo en un comentario por aquí y yo se las contesto vale también recuerden que está por ahí el sorteo de necron que yo creo que la siguiente semana para que se cumplan mínimo dos semanas vamos a hacer ya el sorteo va a haber un ganador para pc un ganador para xbox y un ganador para playstation y bueno creo que eso ya es todo y vamos a dejarlo hasta aquí también para que no sea demasiado largo disfruten muchísimo su evento se la pasan bonito y sin más por decir solo y sang nos vemos en el siguiente vídeo les desea a todos una excelente noche tarde madrugada lo que sea y buen juego y